¿Sabéis que daba mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Coge al miedo de la mano y a seguir viviendo. Empieza el matriarcado. Una mattina, mi sono alzato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono alzato e ho trovato l'invador. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via. Que mi sento di morir. Ese yo moyo, la partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ese yo moyo, la partigiano. Tu mi debis se pelir. Ese peliré, la suin montaña. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ese peliré, la suin montaña, sotto l'ombra di un bel dior. Ese peliré, la suin montaña, sotto l'ombra di un bel dior. Ese yo moyo, la partigiano. Ese yo moyo, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao. Ese yo moyo, bella, ciao, ciao. Ese yo moyo, bella, ciao,ièrement. Para amar se necesita coraje.